El Espíritu de la Navidad llega esta tarde a Paso del Macho con el encendido de luces y adornos en la entrada del municipio, el cual por primera vez albergará una pista de hielo gracias al programa Orgullo Veracruzano del Gobierno del Estado. La alcaldesa de Paso del Macho, Blanca Estela Hernández Rodríguez, comentó el programa del mes, donde el día 11 a las 6 de la tarde será la inauguración de la pista de hielo instalada en el Fuerte. El día 17 de diciembre será el desfile de Orgullo Navideño y el 19 de diciembre será su primer informe de gobierno, donde realizará un hermanamiento con la República de El Salvador. La primera autoridad agradeció al gobernador Cuitláhuac García y al secretario de Gobierno Erick Cisneros, quienes esperan para la inauguración por el gran apoyo a este municipio. Y de verdad que me siento muy afortunada porque de los 212 municipios que comprenden nuestro bello Estado de Veracruz, Paso del Macho hoy, en este primer ejercicio de la ciudad, de inicio de nuestra administración, pues fuimos considerados y de verdad que se están llevando a cabo todos los trabajos de manera incansable. Indicó que la pista de hielo que está próxima a terminar de montarse, esperan recibir a cientos de personas de municipios vecinos como Camarón de Tejeda, Soledad de Doblado, Toyad Centla, entre otros. Estarán aproximadamente 40 días y tendrá una capacidad de aproximadamente 100 personas. Con este espacio y un útil programa de actividades culturales y artísticas, esperan que las familias tengan unas fiestas decembrinas en paz y armonía. Para RTV Más Noticias, Diana Bustamante.